Y con la frase, me importa un chorizo, el gobernador de Arauca se salió de Casillas cuando le preguntaron por la denominada mermelada tóxica. Asegura que no es una obra inconclusa. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, cuando se le preguntó sobre el informe que había salido en los medios nacionales sobre la mermelada tóxica en Arauca, se salió de la ropa y respondió lo siguiente. Al resto me importa un chorizo, eso no me interesa. Los araucanos merecen mi esfuerzo y mi tiempo, que es a lo cual estoy yo dispuesto a hacer cosas, este tipo de ejercicios, porque lo que tengo que responder son cosas más importantes. Luego el primer mandatario dio a conocer varios puntos sobre la ejecución de este contrato de la construcción del gaula de la Policía Nacional en el departamento de Arauca. Esto lo presentaron en el primer año de mi gobierno, en el segundo año de gobierno. Y es la misma vaina. Dicen que es una obra inconclusa cuando está en ejecución. Vaya, vean ustedes dónde está. Tiene más del 80% de ejecución y creo que en unos dos meses se termina. ¿Cuál es la obra inconclusa? Primera razón. Segundo, dicen que un familiar mío está metido en el este. Vayan, miren el contrato. Tercero, que hay un sobrino. Mi sobrino sí, no puedo decir, porque si el sobrino puede trabajar, ¿y quién le dice que no puede trabajar? ¿Dónde dice la ley que no se puede trabajar? Tercero, no se nombró al gobernador. No se nombró al gobernador. El gobernador no dice ni que se haya robado un pedazo, ni si tenga ganas. El gobernador no lo toca. Dicen simplemente que como cogieron unas cosas y dicen unos pagos, el gobernador no lo toca. Pero esto es un refrito. Esta misma noticia la he oído yo el año pasado. Según el gobernador de Arauca, algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación lo estarían sobornando. A mí hace dos meses vino supuestamente un delegado de la Fiscalía y vino a que yo le diera una plata para que no denunciara esto. Y yo me fui para la Fiscalía. Primero fui a la Fiscalía aquí local y denuncié a esa persona. Y después me fui para el búnker de la Fiscalía en Bogotá, como lo voy a hacer con todo el que me pida 10 pesos para hacer alguna cosa. Lo voy a denunciar. Y esa persona está denunciada. ¿Y qué viene la consecuencia? Pues viene después y aparece en estas cosas. Pues esto es lo mismo. Aquí no ha cambiado absolutamente nada de lo que se dijo. El gobernador no dice que está robándose un peso ni nada de esas cosas. Tercero o quinto es un convenio que venía a la Administración anterior que cuando yo entré dije yo no lo quiero hacer. A mí no me interesaba ese convenio. Y sin embargo el primer anuncio que me hace el Ministerio es que si no lo hace me sanciona. Por lo tanto eso es una cosa que venía. Yo no hice gestión por ese convenio. Por lo tanto yo no tengo la tranquilidad y por eso personalmente lo he dicho. Yo lo denuncié y yo personalmente fui el que solicité. Hoy alguien dice que es gracias a mí que se hizo. No, yo fui el que denuncié. El primer mandatario le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación que verifique si la obra del GAULA está inconclusa. Lo único que le he pedido a la Fiscalía, como espero que todos los entes de control, es que vayan y miren si esa obra está inconclusa. Ahora, luego critican que unos adicionales. Claro, es que cuando hicieron ese diseño, que no fue en este gobierno, porque ese diseño lo hicieron en el anterior gobierno, ni siquiera calcularon un relleno, le pusieron la pendiente para el otro lado, pues cuando llegó, pues que hace, pagarle y hacerle una adicional para rellenar. O sea, eso no es problema de esta administración. Álvaro no cree que hay intereses políticos, sino de otras personas del Departamento de Arauca. Ay, yo no creo en eso. Esas son cosas de siempre. No, esos son intereses de algunas personas que quieren sacar ventaja de eso y hacer ostentación de eso. Eso, mire, simplemente vean entre líneas quién es la persona que lo hace y usted interprete qué es lo que hay detrás de eso. Unos para chantajear, otros para pedir, otros para seguir cobrando unas cosas que usted sabe que es eso. Yo lo que me he acostumbrado es que yo estoy aquí simplemente con el ánimo de responderle a Arauca. La obra del GAULA de la Policía Nacional tendría que haberse entregado en diciembre del año 2016, pero siempre se sale por la tangente el primer mandatario. Ah, no, 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 no importa, hijo. Los tiempos de ejecución de las obras tienen suspensiones y tienen cosas. Es una obra que tiene que ser importada unas cosas. Tocó, lamentablemente, cuando se hizo el convenio, se dijo que no estaba relleno. Eso no estaba relleno, había un hueco. Entonces, tocó hacerlo, pues eso se gasta un poco de tiempo. Luego se cogió en invierno, se gastaron seis meses más. Esos son los imprevistos. Si no cojamos todas las obras que han habido, y yo le puedo contar muchas obras que sí son inconclusas. Si quiere, echamos para atrás y le digo todas las obras inconclusas que hay aquí en este lado. El mismo Hospital San Vicente, que lo empezó un gobernador y pasaron muchos gobernadores y no le metieron un solo peso. Es la misma plaza de ferias que fue entregada. ¿Y dónde está? ¿Cómo está? Miremos y le puedo seguir hablando sobre ese lado, sobre todo eso. Este gobierno lo único que le interesa es trabajar por su pueblo y me va a gastar el tiempo que sea necesario por ese esfuerzo. Mientras que el gobernador de Arauca sigue asegurando que esta obra no es inconclusa, entonces ¿por qué el contratista no ha entregado la obra luego de año y siete meses que se vencieron los términos?